atención portense bien porque llegó el comando ciudadano que trae las luces apagadas comando pero de día militar no comando por el arma de fuego dios me libre comando y cómo están esos papeles todo al día todo el día comando me huele alcohol tomando mirelo ahí tomando un traguito verdad porque hay que disfrutar que está mal de las manejando comando usted está mal porque usted cree que yo soy un gorgojo yo también y el comando es de guerra y le gusta patrulla se la busca aquí se la busca allá él se sabe cuidar si para un ciudadano